Saludos y agradecimiento para todos los suscriptores que han contribuido mediante la plataforma Patreon durante todo este mes, saludos para Brian Carreño, Creepy5, Edwin Reynoso, Florencio Servin, Misa del Terán, Hola al que hace, Panther Game, Raskawuki, Ricaldo Decadente, Sandwishwiki, Santi y Somatlan Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como siempre, quien les habla es Jamie Ruiz y para esta ocasión les voy a estar mostrando los resultados que obtuve a realizarle Overclock a mi AMD Radio RXD8 Esto es algo que muchos de ustedes me llegaron a pedir, bueno, para este video ya les traigo al fin cuál fue el resultado, la experiencia y tal El equipo utilizado para este video ya saben que es el mismo que he estado utilizando en videos anteriores, es decir, un AMD Ryzen 3 2200G con 16 GB de memoria RAM en dual channel Son módulos en stock que están a 2400 MHz en la frecuencia utilizada y contamos con una memoria de video dedicada de 2 GB por lo que para el sistema en total nos vienen quedando como 16 Disculpen, unos 13.9 GB en total de memoria RAM Bien, primeramente para los que no sepan cómo se hace el Overclocking a una Vega 8, tenemos que entrar primeramente a las videos de nuestro PC Una vez dentro del panel del BIOS nos vamos al apartado de Overclocking o Overclock Y vamos a buscar unas opciones que nos digan FX Clock Frecuencia y GFX Core Voltaje Estos dos valores que les acabo de mencionar pues tenemos que modificarlos En lo que respecta a GFX Flow Frecuencia o Frequency, ahí vamos a colocar 1.6, es decir, este 1000, mejor dicho 1600 MHz es lo que vamos a colocar allí Y les recomiendo que no coloquen más de eso ya que 1600 MHz es como que lo máximo recomendable He visto por allí que hay gente que lo ha subido a 1700 MHz pero la verdad que necesitan muy buena refrigeración Con respecto al apartado de voltaje allí vamos a colocar 1.2 voltios, guardamos los cambios y esto ya bastaría para hacer ya... Para tener ya realizado el Overclock, de antemano les anticipo que al momento de hacer Overclock como es de esperarse Pero para los que no sepan pues lo aclaro, esto va a subir considerablemente la temperatura de nuestro CPU Por lo cual procuren pues tener buena refrigeración en su gabinete, poseer buena pasta térmica y demás O sea tengan precauciones con esto de la temperatura porque si o si les va a subir la temperatura de su CPU En fin, ya entrando al tema de lo que es los resultados pues se podría decir que me sorprendieron un poco Ya que si vieron mi anterior video donde yo comparo la memoria RAM de 2400 MHz vs la de 3000 MHz La Vega 8 usando RAM a 2400 MHz y Overclock pues se asimila, el rendimiento es muy similar a lo que es utilizar RAM de 3000 MHz O que muchos dirán, ¿por qué no probaste el Overclock con frecuencia de 3000 MHz en tu RAM? Bueno, resulta ser que supongo que será limitación de mi motherboard Que al momento de yo aplicarle Overclock a la gráfica integrada del CPU No me reconoce el Overclock de las memorias RAM, entonces por ello me limito a utilizar la frecuencia stock que es de 2400 MHz Los resultados pues los van a estar viendo a continuación en pantalla, los he grabado Recuerden que estas pruebas no son los FPS exactos, siempre varía, hay una diferencia de 3 a 5 fotogramas menos Es decir que los juegos van un poco mejor que los resultados que yo les voy a mostrar Simplemente que ahora está grabando pues hay una pérdida como ya mencioné de 3 a 5 FPS máximo Bueno, los juegos en sí, la mayoría corren muy similar a lo que es utilizar RAM con frecuencia de 3000 MHz Esto me sorprendió un poco, hay otros que como que no se nota tanto la diferencia Y otros que van mucho mejor que con RAM de alta frecuencia, o sea esto varía mucho según el juego Notarán que efectivamente la temperatura ha subido con respecto a sin tener el Overclock Por ello les digo que tengan cuidado en esto de las temperaturas porque les va a subir Pero en conclusión pues los resultados fueron para mí bastante buenos Bueno, si tienes buena refrigeración en tu gabinete, yo diría que sí, sí que vale la pena hacer este Overclock Porque, o sea, sí hay diferencia, no es una diferencia extraordinaria Pero son unos FPS que bueno, no vienen de más 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 Ese Shinobi del fondo del pozo No le pusimos grilletes, ni lo atamos ni nada ¿Acaso no os preocupa? En absoluto No vienen de más 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 No tienen más No tienen más No hay nada que decir chicos No tienen más Y bueno, si ya tú has hecho el Overflow a la Vega 8, pues también puedes darnos tus experiencias Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en una próxima ocasión Bye Bye